Por si no os habéis dado cuenta, estamos en la Wii Rec de Madrid para asistir a un conciertazo. Violent Eve, Down of Tears y Nodriza. Buenas noches, somos Violent Eve y esto es METALOVISION! Bueno, estamos con Violent Eve, ¿qué tal ha ido el concierto en Wii Rock? Pues muy bien, la verdad es que, bueno, por el día, por la tarde, por el puente, pensaba aún menos gente y tal, pero ha ido perfecto, lo hemos pasado genial, la gente ha respondido, muchísimas gracias a todos por venir, gracias a Down of Tears, gracias a Nodriza y todo perfecto. Gracias a vosotros, perfectamente. Bueno, estáis presentando vuestro disco EXILE, ¿cuál es el futuro más cercano para seguir con la presentación de este disco? Bueno, pues tenemos ahí algunas cosillas que se irán confirmando poco a poco y, bueno, sobre todo voy a ir preparando lo que es nuestro tercer disco, que ya lo estamos cociendo ahí a fuego lento y, bueno, yo creo que más o menos sobre el próximo año habrá novedades. Bueno, pero antes del próximo año, este año haréis algo, además de tocar en Wii Rock. A ver, nosotros estamos ahora mismo mirando fechas, cerrando fechas para enero, para febrero, tenemos alguna en Valencia, queremos hacer Irún y luego tenemos pensado a ver si sale a hacer una gira con una banda bastante importante de aquí de España. Bueno, no se puede decir nada porque todavía no está, pero esperemos que salga. Bueno, la portada del disco EXILE os la habéis currado mucho, contadnos un poco sobre ella. Bueno, pues el trabajo, la verdad, mayormente fue de búsqueda, porque, bueno, estaba buscando portada para nuestro nuevo disco, estuve mirando varios sitios, varios artistas, presupuestos también, y, bueno, pues apareció esta que nos gustó bastante y contactamos con el autor que se llama Andy Whitehead, es un fotógrafo inglés y, en realidad, es curioso porque, bueno, creo que es la primera vez que contamos la historia de la foto que, en realidad, es un murciélago de un zoológico de Inglaterra, no es más, en su jaula y, bueno, pues el tipo ha hecho esta foto, la hizo así, quedó de puta madre, nos pareció que cuadraba perfectamente con un disco de metal y, bueno, pues él se lo comentamos y, la verdad, que, vamos, el tío súper entregado, de puta madre, orgulloso de poder hacer una foto suya salir en un disco y, nada, esa es la historia, esa es la historia de la portada, lo que pasa que sí que nos costó rebuscar mucho, la verdad. También nos ha hecho una mano David Sobrino, que tiene 20 ojos, está todo el día ahí metido, en la web, y la verdad es que así salió la portada. Buenas, somos Dawn of Tears y desde WeRog, un saludo para... ¡METALOVISIÓN! ¡METALOVISIÓN! Bueno chicos, ¿qué tal ha sido la vuelta a los escenarios? Bueno, pues la verdad es que por ahora está yendo todo de puta madre. Nos estrenamos hace un par de semanas en Bélgica y hoy aquí en Madrid. Y la verdad es que la respuesta está siendo la polla de momento. Teníamos muchas ganas porque después de prácticamente dos años de inactividad ya nos moríamos por volver. Y de momento pues todo bien. Después de dos años de inactividad, el concierto de Bélgica, ahora We Rock, ¿cuál es el futuro más cercano de Dawn of Tears? Bueno, pues rodar este nuevo disco todo lo que podamos dentro y fuera de España y a su vez seguir componiendo para el siguiente. Si seguimos. O sea, por ahora buscáis una gira en España, festivales si podéis, ¿no? Sí, sí, meternos en todo donde nos llamen, ahí estamos nosotros. En esta vuelta a los escenarios se incorporan Rafa y Johnny. ¿Qué tal ha sido la incorporación al grupo? Pues la verdad muy buena. El trabajo lo hicimos bastante rápido. Yo creo que hemos sido efectivos. Y nada, con muchas ganas de seguir haciendo conciertos cuanto antes y por todos los sitios posibles. Pues la verdad que ha sido brutal. Hoy ha sido además mi debut. Llevo un poquito en la banda, pero ha sido bestial en Madrid. La gente ha estado entregadísima y hemos metido en la caña que te cagas. ¿Por qué le dijisteis que sí a tocar en Danos Ciers? Hombre, porque eran unos... ¿A mí? ¿Yo a ellos? ¿O cómo fue el rollo? Eso dímelo tú. Ellos te preguntan a ti, ¿quieres formar parte de Danos Ciers o cómo fue la historia? Yo es que le conocía y siempre me parecieron unos tíos muy atractivos. Entonces dije, ¿qué demonios? Pa' dentro. De situación similar, también los niños atractivos. Yo la verdad es que he llevado un montón de tiempo sin tocar y me puse a buscar por internet y tal. Y nada, pues vi un anuncio y dije, a ver, black metal melódico tal. Lo vi y dije, pues en la folla, yo voy a tocar aquí. Y nada, aquí estoy. Pues nada, esperamos vernos muy pronto en los escenarios. De nuevo. Bueno, somos Notriza y estamos tocando en la Wii Rock. Un saludo para MetalOvisión. Bueno, chicos, ¿qué tal ha sido vuestro concierto aquí en la Wii Rock? La verdad es que de puta madre. Es un sonido de la sala increíble y una sala muy buena. Muy buena, muy buena. Venís presentando vuestro disco La Sombra del Árbol. Presentad un poco para quien nos conozca qué tal es este disco. ¿Qué es este disco? Vale, pues este disco es nuestro primer EP. Como banda, tenemos también una demo que sacamos en el 2011. Y este es el primer EP ya, que ya reúne temas más currados, mejor grabados. Y eso. Masterizado, bien, tal, esto. Currado, vamos. ¿Y el futuro más próximo de Notriza? Pues ahora a dar conciertos por nuestra ciudad y también por España. Y eso, pues visitar el norte, el sur también. ¿Hay algo ya cerrado? ¿Alguna fecha más o menos por donde podamos ver? Tenemos en Valencia con Hamlet y también posibles conciertos también en Vitoria, en Bilbao. Eso es todo aquí en la sala Wii Rock de Madrid. Soy Guayor Anif. Y si no tienes todavía Exile, hazte con él, vamos pa' acá. ¡No me extravas! La sombra grande siempre porque va conmigo.